Un paneo sin recreo, un paneo sin abucheo, un paneo en su apogeo, paneo, paneo, paneo. Buenos días República Dominicana, yo soy Luis José Polanco y les doy la bienvenida a este su programa Paneo Semanal. Le damos las gracias a Dios como siempre y a todos ustedes, nuestros queridos teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia por esta emisora Sol 106.5 y todos los canales de redes sociales de RCC Media. Así que saludamos a nuestro querido compañero José Eliseo Almanzar que hace su entrada triunfal en esta mañana. De tantas satisfacciones, verdad, porque estamos celebrando la victoria de República Dominicana especialmente, específicamente la victoria de los tigres del liceo. El liceo, estamos en celebración, los que somos liceístas y dominicanos también. Bueno, primero que nada, que no hay nada, y ante todo, que tampoco hay nada, saludar las gracias a Dios porque nos permite estar aquí de nuevo con ustedes en otra edición de Paneo Semanal. Y saludarte a ti y a nuestros oyentes y eso como tú lo has dicho, 23 veces campeones nacionales y 22 victorias de República Dominicana en la serie del Caribe. De la cual es 11, son del liceo. Son del liceo, 11 coronas. 11 coronas. Que lidera la mayor cantidad de victorias en todo el Caribe, o sea, el equipo que más victorias, obviamente nosotros también como país somos el primer equipo, el país que lidera las victorias en la serie del Caribe. Hemos ganado 22 series, de las cuales 11 han sido la mitad y los demás equipos. Los demás equipos combinados entre todos han ganado lo mismo que el liceo solo. Pero fíjense que interesante, son 22 victorias y el más cercano competidor es Puerto Rico con 16. No a las águilas. No a las águilas. Claro. Hay que decirle eso a la gente porque puede haber personas confundidas todavía. Sí, ya el equipo del liceo tenía 10 victorias, el récord de cualquier otro equipo. Entonces amplía e impone un nuevo récord de 11 coronas. No, y además, primero es una temporada histórica. Histórica. Los fanáticos del béisbol dominicano, especialmente los Tigres del Liceo, entre los cuales estamos nosotros dos, tienen motivo para celebrar. Esto fue una temporada, como repito, histórica. Sí, muy competitiva. Se alcanzaron varios hitos en lo que se refiere al equipo. 34 victorias en la serie regular. Es récord en una temporada de 50 juegos. Sí, sí, es mucho. O sea, 34 y 16 quedó el liceo. Ganó el City Champ ampliamente. Ganó las series particulares a todos los equipos con los que se enfrentó. Ganó el round robin también, quedó en primer lugar. Campeón en la final. O sea, fueron, rompió el récord de victorias por equipo individual en series del Caribe. Alcanzar 70 y creo que son 76 victorias que tiene en serie del Caribe. El equipo que más partido ha ganado en serie del Caribe. O sea, todos los récords. El liceo ha roto todos los récords en esta temporada. Exactamente. A pesar de que el inicio, porque hay que decir que para poder calificar se tuvo que apelar a una decisión, a una regla de desempate. Sí, lógico, porque este año se cambió el formato de la serie del Caribe. En la serie del Caribe usualmente eran seis partidos, seis, siete partidos. Este año se jugaron nueve. ¿Por qué? Porque hubo una inclusión, o sea, se jugó con más equipos. Con más equipos. Fue un éxito, un éxito rotundo a nivel económico. A nivel económico, sí. El estadio nuevo, el estadio de la Rincolada, un estadio modernísimo que han hecho en Venezuela, con capacidad de alrededor de 40 mil fanáticos. Es un estadio con la misma capacidad que el Marlin... ¿Asistencia récord en todo? No, no, que es un estadio con la misma capacidad que el Marlin Park de Miami. 44 mil y pico. No, no, 30 y pico de mil. Y la récord de asistencia en el Marlin Park se estableció, nada más y nada menos, que en el Clásico Mundial de Béisbol. ¿Y tú sabes cuándo? Cuando jugaba a la República Dominicana contra Estados Unidos. Ya. El estadio estaba repleto. Yo recuerdo que estaba viendo, o sea, estaba en el Clásico y me tocó al lado de unos ciudadanos norteamericanos que no entendían la psicología del juego. Porque ahí habían alrededor de 35 mil. Ese apasionamiento de cómo el dominicano disfruta un juego, un partido de béisbol. Ahí había alrededor de 35 mil personas en ese estadio. Y yo creo que 34 mil eran dominicanos. Sí. Particularmente yo vi gente ahí, que yo tenía más de 20 años, una bella. Ya. Que vivía en Estados Unidos. No, yo vivo en Nebraska, no, yo vivo en Wyoming. Y fueron en... Y fueron a ver eso. O sea, una cuestión desde Diablo Cojuelo. Gente vestida de Diablo Cojuelo dentro del estadio. Sí, sí, sí. O sea, una cuestión que se portó... Y me dijo un señor que estaba pasado de trago. Dominicano que estaba sentado detrás de mí. Dice él, dice ese señor en un momento de emoción del juego. Que eso había que hacerlo mensual. Sí. En vez de cada cuatro años. Porque el pueblo dominicano se divertía mucho. Mira cómo está este estadio. Mira cómo está. El pueblo dominicano. ¿Por qué es que no se han fijado que lo pueden hacer mensual? No, no. El pueblo dominicano. O sea, él estaba en Miami. Él estaba en Miami. Entonces, dice que el pueblo dominicano se estaba divirtiendo ahí adentro. Entonces, pero el béisbol, definitivamente, el béisbol es como la tambora o el merengue. Que todo el mundo, aunque sea mueve un pie, cuando oye la música. Era uno de los símbolos nacionales. Y hay todo unos comentarios, un debate, más bien, sobre la asociación que tenemos con el plátano en términos del béisbol. El plátano power. Y ha sido tan exitosa que ha sido el símbolo de una campaña de una compañía de cervezas. Entonces, se está asociando y casi todos los dominicanos están asumiendo ese símbolo como asumiendolo con relación al béisbol, el plátano power. En el clásico, en el clásico de 2013, parece que fue uno de los clásicos que la República Dominicana, cuando ganó, que ganó invicto, Fernando Rodney, el pitcher, sacaba un plátano. Y ahí fue que Mangú Power, y ahí fue que comenzó el tema del plátano. Y claro, o sea, ¿qué alimento es el delito más al dominicano que el plátano? Aquí todo, mira, yo no conozco un dominicano que no come plátano. Sí, sí, aunque el plátano no es nativo. No, 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 pero eso, pero dile eso a un dominicano, que eso no es de aquí. Mira, yo, de verdad, yo conozco dominicanos que no comen aguacate, entre los cuales estoy yo. Pero yo no conozco, yo no conozco a ningún dominicano que no coma plátano. Sí, 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 es verdad. Ninguno, porque el que no le gusta el mangú, se lo come frito. De cualquier manera. De cualquier manera se lo comen. Entonces yo creo que es un elemento identificador común. Identificador. Y de todas las clases sociales. Sí, sí. Porque el plátano aquí lo comen los ricos, los pobres. Todo el mundo come plátano. Sí, es interesante como si hay un elemento identificador de la cultura que no sucumbe ante las clases sociales, la gastronomía. Claro. Y entonces el arroz con habichuelas, el plátano, es algo que desde los más empobrecidos hasta los más encumbrados. El arroz con habichuelas, los médicos te lo quitan a veces. Sí. Pero el plátano no. El plátano no te lo quitan. No hay un médico que te diga en una dieta, usted no puede comer plátano. No puede. Pues te dicen, no, no comas ropa, tiene el carbohidrato. Tú es, pero plátano no, no existe. Yo creo que es difícil para los médicos. No, y además, y para cerrar un poquito el tema del béisbol, hay un, la influencia que tiene el béisbol en la sociedad dominicana, en la cultura criolla, es algo que hay que ponderar. Aquí todo el mundo sabe, conoce algunos términos de béisbol. Sí, sí. Y lo utiliza en la vida diaria. Claro, los incorpora como parte del lenguaje. Los incorpora como parte, sí. Aquí creo que son 30 acepciones, 30 términos de béisbol que están incluidos en el vocabulario, en el léxico dominicano. O sea, que todo el mundo sabe lo que significan frases. Entonces, no es un fly. Sí, sí. Pasó por bolas. Dito un palo. Dito un palo. O sea, todo eso, todo eso. La sacó por los 400. Exactamente. O sea, son acepciones, términos que son relacionados al béisbol. Y todo el mundo los utiliza. Los utiliza y los entiende. En el lenguaje y los entiende. O sea, todo el mundo. Entonces, es una cuestión que lo tenemos prácticamente en nuestro ADN. Nos agarraron fuera de base. Exactamente. Exactamente. Entonces, son muchos términos. Pero, nada, felicitar una vez más a los gloriosos tigres liceí que nuevamente hacen honor a esa calificación de glorioso. Es muy agradable y muy fácil ser liceísta. Sí, hoy es placentero. Aunque los liceístas sufrimos mucho. Somos fanáticos que somos asediados por el resto de la envidia. Por suerte, somos muchos. Somos más de, según Gallup, Gallup hizo un estudio, creo que en el año 2008, 2009. Y ese estudio arrojó que prácticamente el 50% de los fanáticos, de los fanáticos del béisbol invernal de República Dominicana son liceístas. Bueno. O sea, el liceí tiene gente, tiene fanáticos en el país entero. Es un juego a la romana, liceí y toro, y está lleno de liceístas. Sí, sí, sí. El sur completo. Y se va... Y hasta en Santiago hay liceístas también. Sí, porque no todos los cibaeños son aguiluchos. Algunos, algunos... Algunos. Algunos le hacen honor a Darwin. Sí, sí. Y buscan los rasgos, los mejores rasgos de la especie para perpetuarse. Otros no. Otros son aguiluchos. Bueno, las águilas son el mejor equipo del Cibao. Sí, del Cibao. Sí, yo siempre lo he dicho. Cuando se comparan con los gigantes, son los mejores. Pero después, el resto del país, son los gloriosos tigres del liceí. Así es, el liceo. Pues, vamos a iniciar, el liceo, nuestro paneo internacional con un hecho, bueno, lamentable que todos conocen, los sismos, esos efectos telúricos que se sintieron en Turquía, ¿verdad? Un sismo de unas magnitudes impresionantes, 7.8, y horas después, a menos de decenas de kilómetros, otro de 7.1, inmediatamente después. Y... Las susecuentes réplicas. Las réplicas que siguieron de 5, etc. Un territorio castigado por unas, por espacio de unas 15, 16 horas, por sismos de intensidad importante. Entonces, ¿por qué queremos traer esto? Aparte del drama humano que vemos, todas esas escenas dantescas que se han viralizado en las redes sociales, muchas de ellas falsas, pero la mayoría son identificables como ciertas. Y el drama humano de esas muertes, de esas personas que quedaron atrapadas en los escombros. Pero ese sismo también afectó a Siria, en la frontera norte, con Turquía. Y ahí hay menos dolor de parte de las personas, ahí hay menos publicidad en Siria. Siria está afectada, impactada por muchas tragedias. La tragedia de la guerra, los efectos de los ataques constantes, y por grupos terroristas, grupos de otros países que celebran guerras proxys en territorio sirio. Y esas son menos, menos publicadas, esas tienen menos promoción. Tiene una guerra civil que tiene 12 años. 12 años, produciendo tragedias, produciendo muertes, que parece no importarle a nadie. ¿Verdad? Entonces, quiero contraponer ambas situaciones. La situación de Turquía, un país desarrollado, un país que tiene un desarrollo importante. Un peso geoestratégico clave. Un peso geoestratégico que lo venimos diciendo aquí, la importancia de Turquía, miembro de la OTAN, pero también aliado de Putin. Una dualidad increíble, ¿verdad? Digamos que tiene su propia agenda. Tiene una propia agenda y ha sabido utilizar esa dualidad para provecho personal. Pero ahí viene este detalle, Turquía. ¿Tú sabes cómo llega al poder Erdogan? En el 2002, en las elecciones del 2002, mire todo el tiempo que tiene como líder indiscutible de Turquía, llega a raíz de un temblor de tierra que afecta a Turquía y se producen protestas en la poca respuesta que recibe del gobierno, en la atención del gobierno, ¿verdad? Se produce un temblor importante, muchas edificaciones caen y la respuesta del gobierno fue pobre y eso produce un malestar en la población meses antes de las elecciones del 2002 donde entonces Erdogan, explotando esas debilidades, esas fallas del gobierno, logra ganar las elecciones. A partir de ahí, Erdogan, con todo ese tiempo, ha estado coqueteando con Rusia, con Arabia Saudita, con Siria, con todo y ha tratado de hacer muchas veces de manera no democrática, porque Erdogan no es un demócrata simple y negociando también con Europa, porque es el paso natural de los refugiados de Siria hacia Europa. Hay que recordar que Erdogan negoció con Europa, abrió las fronteras para que los refugiados de Siria entraran, pero entonces prácticamente chantajeó a Europa con dejarla abrir para que se fueran por Grecia a menos que Europa no le pagara y Europa pagó. Europa, sobre todo Bélgica, pagó para que Turquía mantuviera 8 mil millones de euros para las arcas y para los programas de Erdogan en Turquía. Claro. Fíjate cómo ha sabido manejar siempre. No, porque la Unión Europea tiene el problema migratorio, la aparición migratoria desde el norte de África. Entonces, hay dos vías, barcos y la vía terrestre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que los barcos, si tú lo encuentras en alta mar, tú tienes que recogerlo. Sí. Tienes que recogerlo y ahí vienen los... Y las razones humanitarias. Razones humanitarias, etcétera. No lo puedes devolver. Entonces, ¿qué tú estás haciendo? Tú lo que estás abriendo es una vía terrestre para que salgan de donde están, pero no para que lleguen a la Unión Europea, sino para que ese tercer país los acoja. Que Turquía, tú estás tercerizando el tema. ¿Qué es lo mismo que está haciendo Estados Unidos con México? Con México. Entonces, mira, quédate con todo eso guatemalteco, hondureño. Todo eso que viene del sur de América. Y yo te voy a pagar para que tú te quedes con él. Y está pagando de alguna manera. Exactamente. Si no, no, está pagando. Hay unos paquetes de ayudas. Sí. Y también esos paquetes de ayudas se extenderán a Guatemala, al Triángulo del Norte. Sí. ¿Entiendes? Para que déjenme ahí... Ustedes encontraron un colombiano, por ejemplo, por decir uno. Sí, sí. O qué sé yo, un costarricense. Ustedes se quedan con él ahí y yo le pago. Sí, sí. Es una especie de cuando los muchachos le decían, dile a fulano que te dé un tente ahí. Exactamente. Entonces, eso es la vuelta por México. Es por México. Ustedes sepan que se van a quedar en México. Sí. Los que se vayan. Y ahora, antes de México, Guatemala y todos esos países los van a devolver. A tener ahí. Entonces, en ese caso de Erdogan en Turquía, es una relación amor y odio con la Unión Europea. Bueno, no todos los mandatarios europeos se sienten muy cómodos con el hecho de tener que negociar con un gobierno, con un presidente que ha sido electo por métodos que ellos no consideran democráticos y que no pasan los filtros. Pero volvemos otra vez. Claro que él se ha encargado también de eliminar la disidencia y los contrarios políticos. Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que una inestabilidad, o sea, aquí hay que sopesar. ¿Qué es lo que más conviene? Hay países que lamentablemente no tienen cultura democrática. Y eso lamentablemente lo pongo mucho en asterisco. Sí, sí, sí. Esa cultura a lo mejor es más conveniente a veces. Por supuesto, por supuesto. ¿Cuándo viene el efecto disruptivo en muchos países? ¿Cuándo se fuñe la patineta en Libia? ¿Cuándo quitan al dictador? Sí, sí, los elementos de equilibrio, la fuerza que mantiene estable las comunidades y los grupos. Entonces, cuando tú eliminas esa fuerza, pues se desestabiliza la zona completa. Claro, pero entonces tú pones, ¿qué sucede? ¿Quién puso esa fuerza ahí? ¿Lo mismo que la quitaron? ¿Lo mismo que la quitaron? Porque fueron, eso no responde. Pero probablemente esos gobiernos de fuerza responden más a la realidad interna de esos países que los gobiernos democráticos. O sea, Libia, Siria, porque todo lo de Siria es un intento por quitar a Bashar al-Assad. Hay que decir que Siria tiene más de 40 años en estado de excepción. Y no hay manera, no hay manera de quitarlo. Pero es que nosotros hablamos aquí, y eso no ha pasado antes, y suele sucedernos. Nosotros entendemos que la construcción de estado, de sociedad, de país, de esos territorios, responde a las mismas lógicas que las de Occidente. Estoy hablando de que, por ejemplo, Gaddafi, en Libia, era un beduino. Sí. O sea, de una tribu de beduinos del desierto, gente nómada, que andan, bueno. Sí, sí, que no se sientan nunca. Que en tiendas de campaña. Porque tenían más de 20 o 30 viviendas, no se sabía, por eso era tan difícil matarlos. Nunca se sabía dónde está. Pero imagínate tú que cuando Gaddafi fue a París, que Sarkozy le consiguió una visita de estado, haciendo lobbying, le permitieron montar un campamento beduino. Para el quedarse. Para el quedarse, para sentirse tranquilo. Claro, claro. Y también fue, también es una manera de... Un símbolo. Un símbolo también. Es un símbolo. Lo utilizó como símbolo. Claro. Me dejaron montar un campamento, claro, y tú sabes que los conservadores franceses, cuando ven eso, es la pesadilla de un... Tener una visita de estado de una persona que monta un campamento beduino. Entonces, es el doble juego siempre de la diplomacia. Erdogan es un producto de eso. Y negocia con todo el mundo. O sea, él se sienta hoy con la Unión Europea y mañana se sienta con los rusos, le vende drones. Correcto. Él es autónomo. Él está vendiendo drones a Ucrania, pero le está comprando misiles a Rusia. Fíjate cómo es. Sí, sí, un juego. Es un juego económico donde le da beneficio a ambas partes. Y es garante del acuerdo de exportación de granos. Correcto. Él favoreció la exportación de granos de Ucrania a todo el mundo, gracias a una intervención, una intermediación. Exacto. O sea, que él, por un lado, atiza el conflicto y por otro lado, es que... Entonces, también, como dijimos la semana pasada, protesta la inclusión de dos países en la OTAN. Sí, sí, porque es totalmente impredecible la reacción. Ahora, volvemos al punto. Pero estos eventos, que fueron una coyuntura muy similar a la que él ascendió al poder. Pero fíjate, Liceo, el 14 de mayo del 2023 hay elecciones en Turquía. Entonces, está muy interesado en responder adecuadamente a estas emergencias, porque si no, se produce el mismo fenómeno que se produjo en el 2002 cuando él ascendió al poder. Ahora hay muchas críticas en cuanto a las regulaciones sísmicas que él prometió y ascendió al poder prometiendo que iba a cambiar todas las regulaciones sísmicas para que ese tipo de tragedias no se reprodujeran de nuevo. Entonces, ahora hay los críticos, sobre todo la oposición, está levantando esta misma protesta de que no se hicieron las correcciones en las regulaciones sísmicas. Ahora yo te pregunto, una desestabilización de Turquía con un país polarizado, con un liderazgo político que no sea, que no garantice el control interno del país, en estos momentos sería fatal para el equilibrio mundial. No, no, sobre todo el equilibrio que él hace con Arabia Saudita, que también le otorgó ayudas y compras por miles de millones de dólares también, después del suceso del asunto de Khashoggi, de la muerte de Khashoggi. Claro. Entonces recibe también ayudas de parte de Arabia porque se produce la muerte de un disidente de Arabia Saudita. No, porque tú lo dices como muy suave. Se produce la muerte, pues la muerte se va a producir, pues la gente, todo el mundo se muere. Sí. No, 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 los servicios de seguridad saudíes los secuestran y los matan en Turquía. En territorio turquía. Con las anuencias de las autoridades turcas que lo dejaron pasar. No, no, lo dejaron operar y sabrá Dios si le dieron apoyo logístico también. Sí, sí, sí. Y además que se descubrió después también que estaban ya escuchando, ya había un servicio de escucha. Exacto. Que sabían todo lo que estaba pasando. Entonces no fue, no, que se murió Khashoggi, no, 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 fue que lo mataron y lo picaron. Sí. Ahí, en esa... Y el loján cobró... Por supuesto. Por supuesto. Su tajada de la operación. Él habrá dicho, utilizado una lógica, creo, yo lo voy a hacer como quiera. Sí. O sea... Que lo hagan aquí, que me dejen algo. Sí, mejor, para que lo hagan gratis, mejor que me dejen algo. Pero definitivamente, y sobre todo también el equilibrio del conflicto sirio, también, porque es una, como tú dijiste al principio, es una guerra proxy lo que hay en Siria. Sí, sí, lamentablemente. Entonces con un ataque desde Turquía, porque ¿qué sucede? En la frontera entre Turquía y Siria están los kurdos. Sí. O sea, los kurdos no lo quiere nadie. A los kurdos no lo quieren los sirios, pero tampoco lo quieren los turcos. Sí. O sea, es una nación a la cual se le asigna un territorio de manera forzosa, que es una consecuencia del tema de la guerra del Golfo. Sí, sí. Recuerda que el Kurdistán iraquí, o sea, la primera medida fue una zona de exclusión en el norte. En el norte de Irak. En el norte de Irak. ¿Por qué? Porque se decía, se decía no, San José gaseó a los turcos. Gaseó, sí, sí. A los turcos. Los mantenía a las rayas también. Claro. Entonces, los bombardeó con armas químicas. Ahora, los turcos también han cometido muchas atrocidades contra los kurdos. Pero tampoco lo quieren los sirios. O sea, es una zona. Y esa desestabilización de esa franja territorial que comparten en esos tres países, con el mismo problema con los kurdos, es lo que debilita un poco al régimen de Bashar al-Assad. Porque tienen que atender ese frente, que es un tema étnico que todo el mundo... Y también, entonces, atender el conflicto civil, donde hay alrededor de siete facciones. Sí, sí. Muy complejo. Diferentes que pelean contra el gobierno. Contra el gobierno de Bashar al-Assad. O sea, ahí están... Y hay que decir que Bashar al-Assad tiene el apoyo de Rusia. Lógico, lógico. Entonces, fíjate cómo es que... Pero tú sabes quién está... Sí, porque hay varios gobiernos y varias facciones. Pero tú sabes quiénes están apoyando... ¿Quién pelea ahí? En esa guerra. Ahí pelean al Fatah, que son los palestinos. Ahí pelean al Qaeda. Ahí hay milicias de Hezbollah que operan. Son siete facciones que operan. De las cuales hay algunas que, de este lado del mundo, nosotros creemos que son enemigos de los Estados Unidos. Sí. Pero están peleando uno al lado del otro ahí. Sí, sí. ¿Y quién provee las armas de todos esos grupos? No, y el apoyo. ¿Y quién le paga? Porque no son tropas regulares. Son soldados profesionales a los que se contratan. Ahí hay gente peleando de toda la nacionalidad. Mercenarios, sí. Ahí hay españoles. Hay documentales en YouTube. Lo pueden buscar. Hay documentales de soldados españoles que están ahí. Franceses. O sea, gente que trabaja. Que ese es su trabajo. Su trabajo es hacer la que es. Y a pelear. Entonces lo contratan y van tres meses, seis meses, se devuelven y después van a pelear otra vez. Sí, sí. Y los mismos norteamericanos que también contratan mercenarios para hacer una u otra acción, una operación en Siria. Claro, claro. Y esa es una de las grandes interrogantes del derecho a la responsabilidad internacional. Si yo hago una operación X en un país, pero la hago a través de una compañía privada de un tercer país, ¿quién es responsable? No. ¿El derecho internacional no provee mecanismos para estancionar? Ese tipo de cosas. Los grupos más importantes del mundo que están haciendo operaciones son casi estatales. El grupo Wagner. Exacto. El grupo Blackwater, que es el contrario. Todos tienen estructuras para hacer guerra por parte de países, pero son privados. Si yo contrato al grupo Wagner para ir a Uganda, hacer una operación, y ahí hay 15 chechenos, 4 rusos, 30 nepalíes, 25 paquistaníes, y le pagué con un dinero que viene de una compañía de Chipre, y fueron masacrados en una aldea. ¿Quién es responsable? Nadie sabe. Nadie. Ah, bueno, no, que sí que el grupo van, ven una foto aquí de este hombre, pero eso no es... No hay manera. No hay manera, no hay manera. Pero, bueno, vámonos a nuestra primera pausa, porque tenemos un par de temas internacionales duros que tratar. Pero eso lo vamos a hacer cuando probamos la pausa. Esto es Panos Semana, no le cambien. Panteo, panteo, panteo.